240 nuevos agentes pertenecientes a la promoción 118 fueron juramentados por las autoridades policiales y desplegados para fortalecer los dispositivos policiales de seguridad de las diferentes delegaciones del país. La promoción 118 fue conformada por 167 hombres y 73 mujeres, el mayor número que ha tenido una promoción hasta el momento. 72 mujeres valientes que representan por cierto un 30% de la promoción, acciones históricas desarrolladas por la Academia Nacional de Seguridad Pública. Nunca antes nuestra policía había tenido promociones integradas por un porcentaje tan alto de mujeres como en este momento y nosotros nos sentimos muy bien que así sea porque tenemos que procurar como institución acercarnos cada vez más en una institución tan masculinizada como la policía, acercarnos cada vez más a ser un reflejo de nuestra sociedad donde la mitad de las personas somos hombres y la mitad de las personas son mujeres. Las destrezas, las capacidades y las cualidades de nuestras compañeras son insustituibles en la función de la policía. Los nuevos agentes también reforzarán el plan de seguridad de las vacaciones 2018 con el fin de garantizar la seguridad de los vacacionistas en el centro histórico de San Salvador y los sectores aledaños. Este es un informe de la prensagrafica.com